saludos mi gente estamos aquí ven allá al fondo son las ruinas de aquí de bodilla la razón que estoy dando la vueltita es porque hay una carreterita que nunca la he cogido ahí al ladito de la ruina y tengo pienso que te conecta con peña blanca no sé si es lo correcto quizá no lo sea pero quiero ir a ver a ver si eso es correcto aquí está la ruina la de aguadilla yo la he grabado anteriormente lo que nunca he visto nuevo no he hecho es seguir ese camino hacia allá adentro y eso es lo que quiero ver a dónde lleva miren ahí la playita ah qué chulo eso seguirá o sea no seguirá eso que está allí quizás no pensé que quizás esto nos llevaba pero no sé parece que no está todo y medio sucio es la curiosidad porque yo sé que para que la gente entre y con que no los voltrán y diferentes cosas y siempre me queda con la cruzidad de ver dónde llega pero en todos los brincos parece como un downfall track ay suave mujer perdón de todos los brincos Bueno, seguimos Le puse pausa porque el caminito es larguito Así que Esta es la aventura Válgame, no hay agua Este aquí va a estar de bache Nena, pero Ay, Dios mío La aventura 4x4 Vaya ahí, la agüita Vamos por toda la orilla Como ven, aquí hay gente que se mete en Hace en su casita de campaña Vamos a ver un video Llegamos, estamos ya Cerquita, cerquita del final Creo Wow, estamos en el spot Escondido Esto estaba aquí escondido Y no lo sabíamos Wow Este es el final, ¿verdad? Vamos para darle esta allí También Bueno, gente, mire Llegamos a esta punta Nunca he venido a esta área como tal No llegamos donde yo pensaba Pero el área está Súper, súper chévere Miren esto aquí Estás anidando Por eso me parece que lo cerca Pero está bien Está en chévere esta área Este es otro spot Esto es como si fuera bajando por Punta Borinquen Sabes que cuando llegas al final Si coges para la derecha Coges para La playa, ¿no? Punta Borinquen Pero si coges para la izquierda Pasa por la ruina ¿Ok? Nosotros íbamos para la izquierda Cogiendo por la ruina Porque pensaba que llegaba A Peñablanca No fue así Pero les digo Que el lugar está Lo más lindo Nunca he venido a esta área Está bien, bien, bien bonito Voy a dar la vuelta en redondo Para que vean Ve, llega hasta aquí De aquí tenemos que regresar Por el camino que veníamos Una vez, mi gente Lo voy dejando De esta área No llegamos donde yo creía Pero De que está chévere Está chévere Ok, gente Me acaban de decir Que ya esta área Donde estoy Le dicen Bueno Si un disparate Me lo perdonan Pero esto es como Me lo dijeron Me dieron Wilderness Y que Peñablanca Pues nos Está cerca Pero tendrás que irte En Fortrack Y no lo recomiendan Por el camino Así que Desde el área De Wilderness O Wilderness O como se diga Porque no sé Ya lo buscaré Nos vamos a Juyen, mi gente